¿Qué es la Universidad de Reggio Montana? Decidí estudiar en la Universidad Reggio Montana debido a que tenía un plan de estudios que se acoplaba a mis intereses. A mis papás les llamaba mucho la atención la universidad. Porque me permitió estar trabajando y estudiando al mismo tiempo. Por su trascendencia y gran calidad académica, yo estoy aquí desde la preparatoria y ahora ya estoy concluyendo, gracias a Dios, mis estudios en la carrera. La verdad de las cosas es que los maestros estén de muy alto nivel, con una alta calidad. Mi preparación más que nada yo lo resalto en la práctica laboral. Entonces eso me da un plus a mí, porque comparto experiencias reales en el trabajo. Yo siento que fue una preparación muy completa, tiene un enfoque muy internacional. En un ambiente en donde todos aportan algo, te crea una formación integral. De mi preparación yo destacaría las materias, porque van muy enfocadas a lo que está en el mundo laboral. Mi intercambio en Bélgica, estuve en Europa seis meses y yo creo que sin la UR hubiera sido muy difícil alcanzar esa oportunidad. Vi cosas interesantes, aprendí cosas que no tenía idea de que podría existir en el mundo intrusivo laboral. Me dio la oportunidad de jugar el deporte que me gusta y a la misma manera estudiar la carrera. Estuve en difusión cultural, eso me ayudó mucho a desenvolverme en el ambiente social y cultural. El haber participado en muchas obras musicales, yo fui parte de la orquesta y me dio un grato recuerdo. Pues es un esfuerzo que cosechó frutos y pues la verdad me siento muy contento. El recibir mi título profesional yo creo que ha sido mi logro máximo hasta ahorita. Más que era un gran orgullo, una gran satisfacción de haber podido obtener mi titulación. No dejarse estancar y pues vamos por una segunda maestría y también la UR. Pues un paso más en mi vida, algo más, una meta trazada. Agradezco a todos mis maestros por todas las anécdotas y buenos consejos. A mis padres, a mis hermanos, a mi jefe que siempre me apoyó con los horarios para el examen. Evidentemente a mi familia que ha aguantado pues todo el tiempo que le he dedicado tanto al trabajo como a la maestría. Le agradezco a mis papás primeramente por haber llegado a este momento y a mi esposo también. A mi familia, a mi esposa y sobre todo a mis hijos. Le agradezco plenamente a mi mamá, la señora Alma Luna, porque para mí fue una guerrera y ha sido la mejor maestra que he tenido en la vida. Le agradezco plenamente a mi mamá, la señora Alma Luna, porque para mí me apoyó a mi mamá, la señora Alma Luna, porque para mí me apoyó a mi mamá.